Entonces, para poder generar nuestro campo de longitud, lo que haríamos es, en este caso, gestionar nuestra tabla y gestionar nuestra información para nuestros suelos, en este caso. Creo nuevamente un parámetro compartido llamado longitud, pero en este caso no va a ser de tipo texto, sino de tipo longitud. Acepto, acepto, genero mi parámetro de proyecto. Mi parámetro, en este caso, va a estar definido por la longitud en el campo de construcción para suelos. Acepto y lo que haría, en este caso, sería seleccionar uno de mis derrames, lo aíslo. Y lo que le indico es editarlo en el contorno para poder visualizar la longitud 2.4149. Entonces, le indico 2.4149. Hago lo mismo, en este caso, voy a seleccionar todos los derrames. Voy a restablecer la vista. Voy a seleccionar todos los derrames. Voy a aislarlos todos. En este caso, este derrame tiene 1.75. Lo oculto. Esta vestidura tendría lo mismo. 1.75. Lo oculto. Pero también, a la misma vez, añado mi parámetro de longitud sobre esta tabla. Y podemos visualizar que ya se va generando nuestros parámetros de longitud. A esta columna la selecciono, le indico un formato de unidad y le agrego. Así también lo que haría es calcular los totales. Y en mi longitud, calculo un total. Lo mismo sería para cada uno de estos. Seleccionando 1.75. Y tendría este valor. Entonces, mi tabla se va actualizando automáticamente. De esta forma tendría lo que corresponde a mi tabla. De vestidura de derrame. Acepto. Y tendría una tabla más generada. De esta forma, culminaríamos con el capítulo de medición de acabados en pisos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!